Desde Antiton hasta Amiens, desde Okinawa hasta Anchorage, hemos luchado. Muy buenas a todos, aquí van Galero 7.0 y bienvenidos a Fallout 76, la guerra no cambia nunca. De la extinción. Por eso hoy, 4 de julio de 2076, 300 años después del nacimiento de nuestra nación, nos reunimos para celebrar la construcción. Nuevo comienzo, ¿vale? Esto es que es épico, ¿eh? Y ojo ahí, ¿eh? Estamos ahí también bajo amenaza ahí con el Putin y poca broma, ¿eh? Chavales, hay que buscar refugio, pero ya mismo. Así que vamos a ver. Cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya, habrá que reconstruir. No solo las paredes ni los edificios, los corazones, los espíritus y en definitiva, la propia América. Se celebra el 25 aniversario del Fallout. Pero, si no es nuestro destino, si la guerra estaña, seguiremos unidos sabiendo que aquí en el Refugio 76, nuestro futuro comienza. La verdad es que están guapos todos los full out. Vamos, soy fan de full out, pero a tope. Vamos a ver, la supervisora. Está gratis hasta el 11 de octubre, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vamos a modelar, ¿no? Y a ver cómo hacemos esto. ¿Vamos a la cara o qué? Cara inferior, ojo, o sea, completa, cara, pelo. A ver. Se puede cambiar en el menú principal. Pero tenéis una cualidad muy importante en común. Ahí está el típico nuestro. Sois los mejores y más brillantes del país. Vamos a ver. Pero lo más importante es que siempre seréis mi familia. Casi. Se ha menos 13. Vale. Vamos aquí con Fumanchu. Por la cara 9 ya. La 10. Se parece a Richard Betacodes. Lo ponen aquí a ver en el... Aquí tenemos a Fernández. Saludos para todas las llamas. Aquí de parte bandolero. Este se parece a uno de mi clase. Del colegio. Mira este. Que mola. Tierlesson estanta. Y el 1. Esta es la más alta. Aquí ya hay marca, manchita, daño, mugre. Todo igual. Luego vamos con casco. No nos vamos a ver la cara. Este mismo. Vale. Un poquito la... El pelo, si acaso. Vamos a ver. Medianada. Que hostia que me he pelado hace poco. Ayer mismo. Seguir más lejos. Vamos a ver. Ayer tela. Una cosita así ando yo. Tanto no. Pero bueno. Un peso pesado ahí. Un peso pesado ahí auténtico. A lo afro. Cortito. Nada, si da igual. Tenario agitador. Hay un montón de chaval. El de profesor. El de lancheray. Pues este mismo, ¿no? Sí, da igual. Muy elegante. No, muy elegante. Venga, elegante. ¿Qué os parece? Mucha napia, pero bueno. Aquí. Color. Caoba. Intenso. Castaño. Castanillo. Caón. Tengo mis canillas y mis historias. Pero bueno. Ya tanto no. Y acero. Gris. Muy bien. Bastante negro. Un gris bastante oscuro. Una gran napia que parece que no han pegado ahí un puñetazo. Yo creo que es por... El tema este de las cicatrices o algo. No sé. Vamos a ver. Aguileña. Tengo aguileña, pero no tanto, macho. Una cosilla así. Marcado. Marcado o no. No sé. No, la oreja no, no. A ver. Nariz completa. Madre mía, chaval. El puente. A ver. Para afuera no. Quito ahí, ¿no? Está toro. Ahí. Algo si es así. Bueno, aceptamos. Vale. Bueno, barba de... Tengo tres o cuatro días. Mandíbula. Arbilla. Bello facial. Vamos a ver. Estamos afeitaditos. Playboy ahí, auténtico. Bandolero. Jejeje. Bandolero playboy. Tuyende. Mira, bandolero ahí, auténtico. El oportunista. Este es un callejero. O las patillas ahí. Bandolero con patilla. Jejeje. Ok. No tengo ni esas patillas, eh. Pero bueno. Ahí mismo. Yo creo que estamos bien ya. Aquí. El bandolero. Pues venga. Ok. Bandolero, telero. Eso ha sido en el... En el Monopoly Magnes. Ok. A ver si me deja. Pues ahí lo tenemos. Nivel uno. Sacamos una foto, ¿vale? Para el encuadre y tal. Puede estar bien. Ahí. Una foto de que me hay auténtica. Venga, chavales. Ahí vamos. Vale. Tenemos lo del jueguito, ¿no? Ok. Aquí tiene la recuperación. Estamos todos invitados. Muy bien. El cielo cinta. ¿Tenemos juego o no? Tirador de Nuka-Cola. Sí, sí. Ok. Sí, me acuerdo, tío. Yo no me acuerdo de esto. Ah, voy a que llenarlas. Buah, esto va fatal. Ah, vale. Que vienen. Que vienen. Ay, ay, ay. Que tengo cosas estas. Ay, ay, ay. A tu casa. A tu casa. Algo beben, esto. Ay. Ah, que se me va. Uy. Ay. Uf. No te abro, mató. Me tiran las de estas. Vamos para arriba. Ya, ya voy, amigo. Ay, que me he ido. Uf, uf, uf. Se me fue. Ok. Vamos a ir para abajo también. Odio, 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 odio. Me pilla, me pilla, me pilla. Bueno, está muy bien. ¿Estamos juegos? Sí, venga. Pulsamos las cintas y nos las llevamos, ¿vale? El jueguito. Vamos a usarlo en nuestro de este, ¿no? Vamos a algo por aquí. Tenemos que pillar el pit boy. Aquí tocamos nuestra guitarrita acústica. Aquí unas notas. Ahí tenemos que tocar para que nos dé un efecto extra, ¿vale? Bueno, bueno. De tiempo que hace ya que no juego yo esto, chavales. Buah, pues esto es una pasada, ¿eh? A ver si me da el efecto. Hay que mirar ahí. Bueno, tampoco. La lamparita. Se puede apagar y todo, ¿vale? La luz. Ve, vamos pegado ahí. Ahí. Estamos afinados. Ok. A ver si hay más cositas. El pit boy o algo. El sombrero. La cama. No, ya no vamos a descansar. ¿Qué más hay por aquí? El sombrero. No me lo dan. La gafa. Apectador. Aquí vamos. Ah, sí. La gafa me la dan más para adelante, creo. Ahí me agacho. Ahí las cositas que tenemos ahí debajo de la cama. Necesito el pit boy. Ok. Sí me lo dan. La familia. Se llama el televisor. Mira ahí. La chapita en la nuca cola. Ok. Bueno. Nuestro trofeo. Aquí la secadora. La lavadora. El caballito rampante. Ok. De voltaque. Bueno. Vamos a tener que salir para afuera, eh. No me dan nada aquí. El primer auxilio ni nada. Ve, vamos para allá. A ver. Por aquí. Ok. No ves. Aquí, aquí está el pit boy. Aquí lo tenemos. Ok. Qué bueno que viniste. Ya tenemos el pit boy. Tengo el lugo, ¿qué? Abre, hombre. Oye, ¿por ahí la radio o algo? Primera o tercera persona. Podemos ir en primera o en tercera. No veo nada. Ahí. Me ha encendido la luz ya del pit boy. Tampoco es que se vea mucho, pero bueno. Vale, ahí se ve un poquito mejor. Venga, vamos. Ahora los enanitos de jardín. Llamo de jardín. Chá. No se escucha. Ahora mola. Supervisión es como cancina, la verdad. Vale, vale. Ya iré a buscarte. Ok. El mensaje se repetirá en 24 horas. Vamos. Te va. Vale, aquí tenemos este. El Krasli. Al fin. Es el día de la recuperación. Seguro que le arden los tornillos de ganas de salir a ver mundo. Ya ves tú. Todo preparado. Aquí corremos, ¿vale? Aquí ya comemos nuestras primeras cositas. A ver. Agua purificada. Ok. El Worsi. Vamos dando cositas, ¿vale? Venga, vamos a ver. Mira ahí un jugador. Ok. Estimulante. Y el Redagway. Venga, dámelo. Ok. Aquí la basura. Vale. A ver cómo irá para hacer los datos, tío. Aquí. Hola. Quítate. Quítate al equipo. No, déjate. La voy yo solo. Aquí nuestra mochililla, ¿no? La se ministró. Venga. Coger. Bien. Ya tenemos ahí objetos. Pues nada. Y el agua. ¿Vale? Para dudar de las faltas. Venga, vamos. Aquí. Ah, mira. El gorrito de fiesta, ¿vale? Ah, que lo podíamos haber equipado. Pero bueno. Ok. Podemos abrir el Pip-Boy por aquí. Ok. Ahí. Ahí. Toma esta vista. Vale. A ver si me deja. Pica, no el de nunca. Vale, la que hemos cogido antes. Aquí. Objeto. Dato. Ok. Equipar. Mira, pues estupendo. Esto lo podrían poner en favoritos. Creo recordar. Ahí. Inmolante también. Ride of Wai también. Este también. Mira, pues venga. Luego aquí los datos. Vale. Armadura. Bien, bien. Aquí paro, oye. O cuchillo o pistola. No, pistola en favorito. Como que no. Coraza. La equipamos. Ok. Y nuestra mochilita. Pequeña. Estándar. Bueno. Buena, eh. Uy, tenemos aquí comidita, eh. Perfecto. Psibiótico. Si nos ponemos malitos. Aquí de desguace y aquí de reparación en básico. Y luego el llaberito aquí. Aquí la o la cinta. Vale. La chatarra. Chatarra, chatarra. Podemos hacer algo de la chatarra. De momento, ¿no? Bueno. Módulo. Y munición. Vamos ahí para... A ver. Ahí. Te disparo, amigo. ¿Dónde estás? Venga, vamos por el próximo destino. Ahí. Guardamos la pistolilla. Aquí para coger el camp. Ok. Pues ya tenemos el camp. Usamos el pitbull y le damos una vez al L1, ¿vale? Vamos a ver el camp. Al aire libre para montar o reubicar el camp. Ok. Ya ves tú el mío. ¿Dónde lo tenía yo? ¿Dónde lo tenía yo? ¿Dónde lo tenía yo? ¿Dónde sale la bestia? Venga, vamos a ver. No sé si daban más cositas. Una gafa creo que daban o algo. Míralo. Aquí. Equipar. Ok. Luego un boli que me dan también. A plastiquillo. Ok. Ahí las cartas de extra, que no se nos olvide. Ok. Vale. Tenemos que equiparlas. Bueno, el carisma es muy importante. Un poco de broma, tú. Esto es para cuando formamos parte de un equipo. Vale. A ver, a ver. A fuerza. Radiador. Armas cuerpo a cuerpo. Abre el VAT para marcar las extremidades. Sí, este mola el del VAT. El fuego concentrado. Pues venga. Ok. Esta no. ¿Qué más? No podemos poner más cartas. Aquí. En el momento no. Cero P. Bueno. Puede ser que me he comprado. Para señalar con el VAT. Que no me acuerdo ni cómo señalaba esto con el VAT. L1. L1. Que te meto leche. Que no me acuerdo. Disparo, amigo. Cuidado. Venga, vámonos. Venga, ve tú delante. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre el increíble Stone. Ok. Venga, aquí vamos a saludar al Alberto ya para despedirnos de los robots estos, de los cibos. Ok. Bueno. Arrivederci. Au revoir. Vaya con Dios. Buen viaje. Si ese me mola a mí el de vaya con Dios me mola. Y ahora que me dice la... Cubre la misión de la supervisora. No la he... No la he... Nadie había bajo la misión. O que no. Debe de estar fuera, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Va afuera aquí. Venga. L'homo salido, ¿vale? Ok. Fio 76 se construyó para salvar a la mejora en caso de un holocausto nuclear. Saldría a la superficie el día de la recuperación para reconstruir a Estados Unidos. Al menos se suponía que saldrían entonces. Ok. Vamos a ver. Está cagando. Ok. Ahí estamos. Aquí mantener. Para encender o apagar la luz del Pip-Boy. Ahí. Perfecto. Misión iniciada. Almas rebeldes. Más del campamento. Arriba la suerte de correrán. Apalacha y suerte. Operaciones diarias. Descifrado. Encuentro y derrota a las portadoras del código. Vale. Muy bien. Luego había también... Vamos a ver. Mapa o algo. Mira. Ahí con mochililla con el gorro. Gracias. A ver si encontramos algo. Por aquí. Que van a venir los robotijos estos. A ver esta. Venga. Pistola y dinerito. Ok. A ver cómo irá. Vamos a averiguar. ¿Cómo era el de este, tío? No. Ahí. Aquí no le voy a dar. A ver, ya me está disparando. A ver si me da. Terminado. Cuidado. Vamos a apagar la luz también para que no nos vean. Pero bueno. A ver. Si lo veo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno. Que están por todos lados. Ya me están dando. A ver tú. Los robotijos. A ver. Puta viejo que vaya tela. Ahí. Venga, recarga. Que no sé. No recuerdo si había por aquí un machete o algo. Pero bueno. Por el otro lado también podemos ir. Ok. ¿Por ahí otro? Sí. Izquierda, pero derecha. Otro que ha caído. Esto es de propaganda. No, pero el acero sí lo cojo. Ok. Nuevo equipo. Venga. Acero. Y que no para dónde no hay. Pero bueno. Descargamos. Aquí cogemos cositas ricas. Inmulante. Muy bien. Agua hervida. Me la dejo. Dámela. Y munición. Vale. Ahí, polvorita. Va a hacernos munición. Vale. Por aquí creo que no podemos pasar. Cuidado. ¿Estás tú, hombre? Venga, hombre. A tu casa. Los robotijos estos. Ok. Vamos a coger el folleto. Que no nos interesa. Bueno, por aquí ya está bien. ¡Eh, eh! ¡Ahí otro! ¡Oh, qué bien! Pero bueno. Tenemos muchas balas. Pues tampoco. Ahí. Con el triángulo saltaban. Cuidado. Célula de fusión. Bien. Y trozo de cero. Bien. Aquí. Vamos a cerito. Sigo viendo bastante bien. A pesar de salir de noche y tal. ¡Eh! La florecilla esta. La azalea. Hay que recolectar todo lo que pillamos. Aquí tenemos al perito. Ven. Nada que nos cuenta. Señor. Esas jóvenes señoritas de ahí abajo parecen extremadamente vivas. Todavía no han realizado movimientos inadecuados, pero quizá podría hablar con ellas. Comprobar que sus intenciones son civilizadas. ¿Alguna idea que hacen esas dos aquí arriba? Ah, entonces no he hablado con esa. Venga, ha visto a la supervisora. Tenga, su holocinta. Ha pasado tanto tiempo que había olvidado por completo que la tenía. Si la ve, dele recuerdos. Hasta hace poco ha estado todo muy tranquilo. He guardado mi puesto, he saludado a los últimos en salir del refugio y he disfrutado del esplendor natural de Apalachia. Pero muy recientemente parece que la gente ha regresado a Apalachia. Esas dos y muchos más de los que no salen de un refugio. ¿Comprende? Es todo muy preocupante. ¿Quién sabe qué estarán tramando? Bueno, pues nada. Solo que parece tener algún interés personal. Están aquí al lado. No, 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 no. Pues sí, pero ha pasado ya algún tiempo. Pero es una mujer muy capaz. Seguro que se encuentra bien. Vale, parece que ya va amaneciendo y tal, ¿eh? Venga, pues venga. Tenga cuidado ahí fuera, señor. Muchas gracias, Penito. Vale, tenemos aquí... Ah, no, granaditas no tengo todavía. Ok. Venga, va, a ver si hablamos con estas dos. Ok. Venga. Las seis. Podemos haber guarda de alarma, pero bueno. Una amenaza. Solo tenía unas preguntas que hacerte. Vienes del refugio, ¿verdad? Creí que estaba vacío. Espera. ¿La puerta sigue abierta? A ver, que esto está muy interesado. ¿Qué cuesta que yo tenemos que entrar en el refugio? Nos dieron una pista en el Wayward. ¿Conoces el sitio? Un nuevo bar, carretera abajo. Un tipo nos dijo... Después de que le dieras nuestras últimas chapas. Y dijo que en el interior del refugio está... Ya sabes, ahí es donde está el grande. La última oportunidad de cambiar nuestra suerte. Nada. Mentirle, ¿qué? A ver, va, yo ya lo sé, porque lo hice la misión esta del Wayward. Vale, bueno, le damos aquí. Ya sabes lo que ha traído de vuelta a todo el mundo. El tesoro. Ok. Ahí está, ahora sí le vamos a mentir. ¿Qué? Vale. ¿Hay alguna forma de entrar ahí? No, pues a mí ya no me dejan entrar. Nada, esta cosa está construida para subir una explosión nuclear. No creo que vaya ahí a entrar. Vale. Así que... A ver, no. Ahí se va a quedar... Santa. Ah, va a ver. Lo de la supervisora y a ver si me da un arma. Yo qué sé, esta no va a tener arma. ¿Te mandaron aquí fuera sin un arma? Como intentes este viaje sin una, va a ser rápido. Ven. A ver, ¿qué nos da? Un machete. Bueno, está bien. Tesoro, la sora. A la supervisora. A la supervisora. Si tu supervisora se cruzó en nuestro camino, no lo iba pregonando. Lo siento. Podrías preguntar en el Weward. Por lo visto, intentan convertirse en una parada lógica y natural. Ok. Pues nada. Me pongo a marchar. Gracias, amiga. Bueno. Si me fuera equipado la carta de la fuerza, pues entonces, pues sí, podríamos ver. Pero como no ha sido el caso... Voy a apagar la luz, que no me vean esto. Nos ponemos en modo oculto. Ahí, que le voy a pegar a esto con un zambombazo. Le damos uno por arriba, por aquí. Cuidado. Que no nos vea. Ya nos han visto ahí, sí, creo. Está muerto, que tío. Sí. Venga, hombre. Va a tu casa ya. No hay fallar, va. Pero que esto no tiene nada. Ok. Le voy a coger cadáver. Ah, cadáver cercano, dice. ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado, tío? Yo no sé qué ha pasado. Madre mía. No sé qué ha pasado. A mí me lo ha liado, parda. Ok. Espero que no. Vale. Bueno. Las órdenes de la María Chávez. Sino de exploración mensual. Reflexo 76. Solo dentro de los días y regresa María. Ok. La cinta. Bueno. Los estimulantes sí habría que ponerlos en favoritos, ¿vale? Ok. A ver. Un agua purificada, el agua hervida. Este también estaría bien. Ya hay mano entre alambre. Bueno. Ya tengo aquí un par de machete. Y la tubo-pistola. Pero va muy bien. La de 10 milímetros va muy bien. Ah, mira lo del... Lo del campo. Venga, tenemos que ir para allá, ¿no? A la guayna este. Vamos a ir por el caminito aquí. Venga, que no amanece y no llegamos. Ok. No es... Las PA, ¿vale? La resistencia, que tenemos poquita. Así que ansia enseguida. Ok. Venga. Luego estaba la cerrería, por aquí también. Ahí a lo lejos, ahí abajo, creo que está la cerrería, ¿vale? Y ahí se puede coger bastante... Bastante maderita, ¿vale? Allí para recolectar. Cuervito. Flor de allí nos llevamos. Azalea también. Ok. Aquí viene un robot de estos. Este es bueno, es malo. Protector, este es bueno. Ahí. Pues, protégeme. Vamos, Lio. Como en un futuro, tengamos que soportar a estos, no veas. Hostia, estos eran chungos, tú. Es hambre este. ¿Qué ha ido, qué? ¿Qué ha ido, qué ha ido? ¿Dónde? ¿Qué ha ido? Increíble. No se ve. Eh, ¿qué hay más? ¿Qué juego? ¿Qué tiene de hambre? ¡Puta, puta! Vale, vale. No hay nada, parece que eres hambre. Vale, aquí podemos descubrir la granjita esta. Aunque sea... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me he caído, qué? Cadabra esto. Ok. Eh, eh. Hacienda Wixson. Se ha quedado ahí. Ojo, algo, eh. Ojo, me están disparando. ¡Ah! Los calcinados. Ojo, el calcinado este. Te reviento. Venga, que por ahí, eh. Cuidado. Nuevo equipo creado. Vamos con los calcinados. Aquí para la bomba de agua. ¿Están dentro, qué, tío? Un jugador. También queda un calcinado, eh. ¡Ah! Está por ahí fuera. Vamos a hacer aquí. Toma. Toma, la cabecita, compadre. Y ya. Ahí, por la orilla. Vale. En principio me lo llevo todo. Toma de madera y todo. Me lo llevo también. Ahí, maderita rica. Vale. El oso de chicle. Los bloques de madera también, que esto no vale para nada. Pero bueno, nos lo llevamos. La comida de perro, el comedero. Me lo llevo también. Taza de café también. Venga, vamos a investigar nuestra primera casa, ¿vale? Ok. Aquí suele haber cositas, pero no hay nada. En este caso, está todo muy vacío, eh. Pero vacío. Vengo a la cafetera. Esto creo que no sirve para nada, tío. Me estoy llevando cosas que me estoy cargando de peso. Está resellado. Esto no sirve para nada. Ok. A ver, nuestra primera maleta. Bueno. Botellita de licor. Munición. Tuvo cerrojo. Mensaje para Sammy. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? En el búnker de Abby. Nos señala por ahí. Bueno. Nota, ¿eh? La luz. Me la llevo a los ventiladores. Eso sí. Luego se desguaza y... Y muy bien. Llevamos algo de cerámica. El vaso verde. Pues ya está. Ya parece que no hay nada más por aquí. El saqueo, ¿vale? Bueno, bueno, vamos, ¿no? A ver. ¿Esto se cogía o no? Lo de las puertas eso que suena. ¿O se le disparaba? A ver, este. Este creo. Está ahí. A ver si puedo subir otra vez. Aquí. Aquí, móviles de viento. Tú ves. Aluminio nos da. Muy bueno. Gracias por el aluminio. Vamos para allá. Y aquí hay algo. En el buzón no hay nada. Bueno. Ahí no voy a entrar. Me voy para allá. Si llegamos por la mano al waynar este. Wayward. ¡Eh! ¡Ojo! Se nos va, tío. Carne fresca, ¿no? Mígalo. Carne y piel. Se me ha escapado. Está aquí. Lo he partido ahí por la mitad o algo. Roto una de las cabezas al mutaciervo. Vale. El huevo está guapísimo. Yo tengo a mi personaje, ¿vale? 149. El mortaja plateada. Pero bueno. Voy a probarlo. Yo he metido cositas nuevas, por lo visto. A ver. Desafío, ¿vale? Diario. Sube de nivel. Completa el evento de invasores de galaxias. Eso estaría muy bien, tío. Eso estaría muy bien. Seguir. No sé. Te lo llevas puesto en disfraz. Un suelo. Esto también nos da. Cositas. Vale. Semanales. Una foto de la cámara del general Z. Perdidísimo. Vale. Aquí tenemos el Weiner este. Y un Khan. Ah, del Wolf. Ok. Esto sí, mi Khan. Bueno, mi Khan lo tenía por aquí, por la bestia calcinada. Pero bueno. Operaciones diarias. Sería bien lo de los aliens. Que hay un evento de aliens, por lo visto. No sé. Expediciones de Pit. Ve a ver. Hablando al hogar de White Spring. Bueno, chavales. Por saber más sobre las expediciones de las misiones diarias del hogar. Carga de batería de ultracita. Repetensiones diarias. Para crear expedición. Empezar una nueva expedición. Viajar al hogar de White Spring. Ojo ahí, eh. Sería bien hacer eso. Pero bueno. Vamos para allá. Voy a jugar este. A ver. Aquí en el puente. Ojo, ahí hay agua, eh. ¿Quién viene, tío? ¡Conejo! ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, ay, ay, ay! Con la radiación. Que me faltaba. Está engaño, tío. Ahí el hueco. Que ha ido ahí. Con el conejillo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a quedarnos vidas, eh. Ojo ahí. He recolectado un poco de maíz, a ver. Me he ido por aquí, chicos. Va, sigue un poquito. Ok. Los echamos. Ahí. Y ya hemos descubierto el Warwick, ¿vale? Ok. El varetillo este. Eh, mira. Ahí hay otro... Otro aciervo. ¿Qué le hemos dado, no? El metaciervo. Cuidado con la... Agua sucia, ¿no? Dios, Dios. Cruzado no tenía que haber cruzado. Con la radiación esta. Si podemos pegar un paseo por aquí o algo. O sea, Timbanqui. Me cargamos. Ahí. Ojo bandolero saltarín. Todo esto. ¡Uf! Se da mucho miedo. Si no vas a hacer daño tú. Ordeñar. ¿Se puede ordeñar el Brahma? Me fastidia. Se acaba de ir a leche el Brahma. A ver. Ah, ostras. Crear un arma también. Entonces tenemos que hacerlo, eh. Año 40. Estaría bien. Pero bueno. Vamos a ver. Hay comida y bebida, ¿no? Bueno. De comida y bebida vamos bien. Ya más falta, más bien eso. Estimulante. Ahí. Vale, que no recargue. ¿Este Brahma qué? ¿Se da dañar? ¿Me da la leche? No tengo ni idea, chavales. Si me da leche o no. Ese me da mucho miedito. Bessi, hola, Bessi. Espero que sea buena. Mu, dice. Qué gracioso. Estimulante se ha dotado, ¿vale? Ahora le dañamos este. Y vamos a ver. Aquí me da el agua. Intentando salir de aquí. Abrimos la puerta. Ok. A ver. Este es el... El que da la energía, ¿ok? ¿Este qué? No lo puedo... Qué raro. No puedo... Los honguitos. Ok. No me voy a pasar por el maíz. No me voy a pasar por el maíz. No me voy a pasar por el maíz. Entonces verás. Ok. Bueno. Pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Bueno. Un saludito para todos, Peñita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. No lo tenemos. No lo tenemos. Este está chulo. Venga. Un saludito, Peñita. Chao, chao. No se olviden de dejar like.